El Evangelio de San Lucas Hermanos y hermanas, nos regala hoy la palabra, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17. Cierto día, Jesús dijo a sus discípulos, Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida, la perderá. Y el que la pierda, la recobrará. Les digo esto. Aquella noche estarán dos en una cama. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moriendo juntas. A una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él contestó, ¿dónde se reúnen los buitres? Allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sitúa hoy el Señor ante un momento definitivo. Nos llevarán o nos dejarán. Y todo depende de nosotros. Todo depende de Dios, porque Él nos da todos los medios. Pero de nosotros depende el que aceptemos o no aceptemos. ¿Verdad? Porque tú puedes hacer lo del chico, que le entregan un libro para que estudie, pero él maliciosamente mete el celular y en vez de estudiar, se la pasa es jugando con el celular. Al momento de dar la tarea, el pobre muchacho no sabe nada. Nos puede pasar lo mismo. Pasar la vida y cuando nos llegue el momento final, nosotros estar absolutamente ineptos para ser llevados al reino, al reino del amor. Para nosotros ir limpios de corazón al reino de la limpieza y de la luz. Por eso entonces, el Señor hoy nos da una llamadita de atención. Cuidado, cuidado, sí, trabajas, construyes, haces cosas bellísimas, ¿verdad? Adornas las casas y las montañas con construcciones hermosas y bellas. Todo ello está bien, pero hazlo de tal manera que todo eso sea como escalón para ir al cielo, para estar en salvación. Y para ello entonces, te propongo tres cosas. ¿Quieres estar siempre preparado? ¿Quieres no ser dejado? Como aquel que fue cogido de la cama y el otro fue dejado. Pues mira, en primer lugar, aprovecha bien cada día. Haz bien las cosas, sí, desde la mañana hasta la noche. Hazlo todo correcto y bien, con entusiasmo, con cariño. Ponle a todo una dosis grande de cariño. En segundo lugar, trata de estar vigilante, vigilante para que no vaya a entrar nada que te haga el daño o que te dañe tu alegría. Y en tercer lugar, purifícate. Es decir, limpia siempre tu corazón de mala inquietud, de críticas, de odios. No lo olvides, tres medios para seguir caminando hacia el Señor, aprovechar bien cada día, estar vigilante y purificándote en cada momento. El Señor te ayude a ello, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.